Bueno pues eso, estaba hablando de las bases de Draco 1, Agartha 3 En otros vídeos vamos a seguir hablando de la base de Madrid 3 Luego la Eterna Durmiente que es una base subterránea que hay en Badalona En Barcelona, enorme también Y estas son bastante más antiguas En Madrid hay dos importantes, desde después de la guerra civil Luego una tuvo que ser abandonada y creársela de Madrid 3 Cerca de, debajo de la ciudad de los caídos, o del valle de los caídos, de Franco, claro Y luego hay otra en Cataluña también muy importante de industria de política de clones Militar Y bueno, las ancestrales que os he dicho de Agartha 3 en Granada Humanos La Draco 1 de reptilianos Y la que hay en el norte, en los Pirineos Que es muchísimo más ancestral Espleyadiana esta Y también proceden algunos elementos de Lyra De la galaxia de Lyra Son humanos como nosotros De ahí procedemos De Lyra Y es una base enorme también Que tiene una base subterránea por el Golfo de Vizcaya Ahora no me acuerdo el nombre De esa base De los Pirineos Ah, Mari Se llama Mari Mari es el nombre de la diosa Principal Principal de los Vascos ¿No? Mari es como la montaña O la madre ¿No? Pues esa ciudad intraterrestre es tan antigua como Draco 1 o como Agartha 3 en Granada Y son ciudades activas Es decir, salen y entran ovnis Y hay una actividad tremenda ¿No? En estas ciudades Bueno, pues ya seguiremos hablando de estos temas De ciudades subterráneas Porque No me voy a avanzar demasiado No voy a desplegar toda la información de golpe He puesto algo en el libro El primer volumen De El complot en España Hablo de estas ciudades Que os he mencionado ahora Las cuatro Más importantes Cuatro o cinco más importantes Pero a partir del año 62 1962 Pues se construyen otras Se descubren otras Hablaremos de otras Etcétera ¿Vale? Y esto acaba de empezar Quiero decir Todo esto Puede ser muy nuevo para vosotros Pero para mí es Súper antiguo Es algo que ya conozco Muy bien Y os daré detalles Personajes Documentos Espero Aunque no son necesarios Y hablaremos de las bases Subterráneas De los Ángeles Grises Y de Montauco En España ¿Vale? Gracias a todos y a todas por escucharnos La Resistencia Continua La Resistencia Continua La Resistencia Go Son 2016 Por eso Chao Gracias.